Buenas, estamos aquí en la primera guía del canal con Jinx, la bala perdida. Vamos a analizar en este vídeo sus habilidades, sus maestrías, sus runas, su compra y sus counters. Así que vamos a ello. Vamos primeramente con las habilidades y vamos a empezar por la pasiva, que es quizás la habilidad más importante de Jinx y que tenéis que dominar más. Así podéis aprovechar al máximo Jinx. Bien, la pasiva es a tope, que Jinx recibe un gran aumento de velocidad de movimiento y acumulaciones de velocidad de ataque cuando daña a un campeón enemigo, a una torreta o a un inhibidor, si estos son asesinados o destruidos en los segundos siguientes. También se aplican las ayudas, o sea, si tú matas a alguien y alguien te ayuda a matar a ese, también se aplica en las ayudas, en los asesinatos que tú ayudas. La velocidad. Y bueno, como veis en el vídeo, recibes una gran velocidad de movimiento. Muy importante en los combates de equipo esta velocidad para que Jinx sea imparable y puedas meter todo tu daño. Muy buena habilidad y que hay que tener muy en cuenta a la hora de utilizar Jinx, sobre todo en los combates de equipo. Vamos con la Q, la primera habilidad, que es cambiazo. Que bueno, sus ataques básicos son con una ametralladora y con un lanzacohetes. La ametralladora te da mucha velocidad de ataque y el lanzacohetes te da mucho más daño, aunque ataca más despacio y hace daño en área y gasta maná. Vamos a verlo en el vídeo. Aquí tenemos la ametralladora. Mucha velocidad de ataque y el lanzacohetes ataca más despacio, pero hace daño en área y gasta maná. Ese es el contra que gasta maná. Bien, vamos con la W, hace mucho daño, tiene mucho rango y relentiza y nos da visión del enemigo si se mete en una hierba. Aquí vemos el rango, W, el daño es grande, relentizado y visión nos da. Bien, vamos con el mascapogos. El mascapogos son tres bombitas, las cuales te quedas como estuneado dentro de ellas y a los 5 segundos explotan y hacen daño. Hacen daño cuando las pisas y cuando explotan. Voy a tener en cuenta eso. Si no habéis visto un vídeo mío de jeans AP, se ve, básicamente, pisas hacen daño y cuando explotan, si se quedan por ahí, también hace daño en área. Voy a tener en cuenta eso, aunque es una habilidad que escala con AP. Y bueno, vamos con el ulti. Bueno, también decir antes que la W y la E la podemos combinar. Quiero decir, puedes tirar la E y luego la W o puedes tirar la W y ponerle delante la E. Es un combo que puedes hacer con jeans así un poco. Vamos con el super mega cohete mortal. Bueno, antes con la E, que también se me ha olvidado, la E tarda en activarse. O sea, tú tiras la E y al instante no cae, ¿vale? Al instante no cae. O sea, si tú se lo tiras justo cuando está pasando encima, no se activa. Eso a veces también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos con el ulti que me enrollo. Bueno, el ulti pues es un cohete que tiene rango en todo el mapa y hace mucho daño y daño en área. Este ulti habrá que utilizarlo cuando un enemigo esté en bajo vida, como aquí está Kaylin. O cuando haya varios enemigos juntos, lo tiras y hace daño en área y haces daño a todos. Importante, también puedes utilizarlo para robar un varón o un dragón, ya que haces daño en área. O lo tiras, das a un enemigo y puedes llevarte el dragón y el varón. Así que, aprovechar eso. Bueno, cosas a tener en cuenta también con Jinx. Las habilidades. Hay que priorizar la Q. Al principio Q, W, E. Y luego pues priorizas la Q y finalmente la W. Y también el ulti, lógicamente. Bueno, vamos con las runas. Las mejores runas son estas. Pues 8 de armadura, 15% de velocidad de ataque, 8 de vida, daño físico, 8 y 8 de resistencia mágica. Bueno, aquí tenemos la velocidad de ataque. He puesto 3 gilipos de velocidad de ataque. Ese ha sido mi toque personal. Y una maestría de deseo de vida. Ese ha sido mi toque personal, ¿vale? Realmente, estas son las mejores runas que te puedes hacer con Jinx. Para farmear bien, con 15% de velocidad de ataque y 8 de daño físico. Vamos con las maestrías. Que son estas. Pues, furia. Espada de doble filo. Hay gente que se pone festín para recuperar vida y tener sustain. Pero yo prefiero la espada de doble filo. Talento natural. Hay gente que se pone esto para tener más robo de vida. Yo prefiero el talento. Opresor. Gracias a la W o a la E podemos ganar un daño adicional. Golpes martillantes. Presentación de armadura. Y la mejor, fervor de combate para Jinx. Esta es la mejor. Vamos con fiereza también. Asesino. Sin piedad. Que nos da más daño. Y bandido. O juego peligroso. La verdad es que las dos opciones son buenas. Tampoco. A mí me gusta más juego peligroso. Así que vamos a dejarlo ahí. Vale. Vamos con la compra. La compra, pues. La compra completa. Que yo me suelo hacer es. Huracán. Filo infinito. Filo fantasmal de Jomu. Ganón de fuego rápido. Y recuerdos de Lod Domini. Esta suele ser la build que me suelo hacer en una partida. Pero hay veces que hay partidas que te tienes que hacer otros objetos. Depende de quien te enfrentes. Y todo el rollo. Y estos son los objetos situacionales. Como una fauces. Si tiene mucho AP. Una cimacerra. Si tiene mucho AP. Y CC. Mucho stun. Pues. O un Z. Bueno. Un Z ahora creo que no te quita esto. No lo sé. No me acuerdo ahora. Pero bueno. Que con esto. Con el Fajín de Mercurio. Te puedes quitar. Debilitaciones. Y te viene bien. Si te gusta el objeto. A mí no. La verdad. Hoja del Rey. Por si hay mucho tanque con vida. Pues te lo puedes hacer. La Guinsoo. Si vas ganando por paliza. Te la haces. Y pegas hostias buenas. Bueno. A mí particularmente. Estos objetos. No me los suelo hacer nunca. Pero son situacionales. Si te los quieres hacer. También te puedes hacer. Esto en alguna situación. El ángel de la guarda. Como último objeto. También te lo puedes hacer. Si te están haciendo mucho focus. Pues te lo puedes hacer. ¿Por qué no? Y bueno. Los objetos iniciales. Pues suelen ser una espada de Doran. Una poti. ¿No? Al principio. Y bueno. En la primera compra. Y en todas las compras. Intentar comprar un pin. Que no cuesta nada. Y os da visión. Coño. Y bueno. En la primera compra. Yo lo que suelo comprar. Es el pico. ¿Vale? Casi siempre me compro un pico. O un espadón. Pero casi siempre. Me suelo comprar un pico. Más una daga. O el pico. ¿Vale? Y en la segunda compra. Me suelo hacer. El huracán. ¿Vale? Casi siempre me hago. Primero el huracán. Luego el filo infinito. O me hago el huracán. Y el filo fantasmal de Yomu. Depende. Yo casi siempre me suelo hacer el huracán. Y luego el filo infinito. Y finalmente por los otros tres objetos. Los pro players. Se suelen hacer a veces. De primer item. Cuando van a primero a comprar. Se compran esto. O esto. Y se hacen del tirón. El filo fantasmal de Yomu. Ya que te da velocidad de movimiento. Tened en cuenta. Que como os he dicho antes. En las habilidades. La velocidad de movimiento con Jinx. Es muy importante. Por eso. La pasiva de Jinx. Es importantísima. Porque Jinx. No tiene un salto. O una habilidad de escape. Como puede ser. Erreal. Lucian. Grace. O Cristana. Que pueden salvarse. ¿No? Jinx no tiene. Solo depende de la pasiva. Entonces necesitas objetos. Que te den velocidad de movimiento. Como puede ser. Las gotas. El huracán. El filo fantasmal de Yomu. El cañón de fuego rápido. Son objetos. Que te dan velocidad de movimiento. Por eso. Cuanto antes te los hagas. Mejor. Por eso. Yo no me hago. El filo infinito de primeras. Me hago. El huracán. O el filo fantasmal de Yomu. O el cañón de fuego. Lo que quieras. Aunque lo primero. Es mejor el huracán. Y bueno. Vamos a pasar finalmente. A. A los counters principales. De Jinx. Que son. Draven. ¿Vale? Draven es un campeón. Que tiene mucho daño. Y que te puede complicar. Mucho las cosas. Tenéis que tener cuidado. Con un Draven. Cuando os enfrentéis a él. Si es buen Draven. Os va a ganar la línea. Y os va a joder la línea. Luego en combates de equipo. Es diferente. Cambia la historia. ¿Vale? Puede. Puedes ser tú más. Fuerte que él. En combates de equipo. Pero en línea. Te puede. Humillar. Y matar. Muchas veces. Cuidado con un Draven. Cuando te enfrentes. Kings. Draven. Otro campeón. Que te puede fastidiar. Mucho. También. Es Queen. Queen. Si. La suerte. Es que Draven. Y Queen. No se suelen jugar. De carries. Mucho. Y Queen. Pues bueno. Te complica mucho. Porque es un campeón. Que te viene con el ulti. Pum. Y te one shotea. Gracias a la E. Que te ralentiza. La Q te ciega. Y te mata. Literalmente. Queen. Es muy. Peligrosa. Con jeans. Y bueno. Finalmente. Pues otro counter. Principal de jeans. Pues es el. CC. ¿No? Que te metan. Muchos stuns. Muchos. Slows. Que te ralenticen. Eso. Pues también. Te puede complicar. Mucho. La partida. Así que. Si te enfrentas. A Malphi. Yo que se. Sindra. Morgana. Pues. Estás jodido. Porque. Jeans. Lo tiene complicado. Pero bueno. Ahí está también. La skill. La habilidad. Para. Poder esquivar. Stunts. Y habilidades. Y nada. Vamos a dejar aquí. La guía. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y. Esta es mi opinión personal. De jeans. Como compro. Mis maestrias. Mis lunas. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Podéis votar en los comentarios. Que siguiente guía queréis. De campeón. O. O lo que queráis. Nos vemos. Ha sido increíble. A ver si puedo hacerlo otra vez. Ha estado genial. Supongo que eso tiene gracia en tu pueblo. Ha sido increíble. 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!